Hoy estuvo en una recorrida, en la inauguración, una refuncionalización del área oncológica del Hospital Central. Oportunidad para hablar de varios temas, entre ellos el tema de estos primeros 100 días de Javier Milei. De parte de un gobernador experimentado, es una persona que ha explicitado su apoyo a la gestión y varias de las medidas de Javier Milei, pero que también ha sufrido los embates del ajuste y los recortes. ¿Qué opinaba un optimista Alfredo Cornejo? Esto decía. Es optimista que hay un cambio de liberación pública, que se conversan en la sociedad cosas que eran tabúes, así que es optimista en ese sentido. No se puede pedir realizaciones y resultados inmediatos, porque exactamente son 100 días y la principal demanda que tiene el gobierno nacional es la misma que le hago yo, y en eso creo comulgar perfectamente con la ciudadanía. Necesitamos ordenar la macroeconomía, sino esto es un loquero, es una dificultad para prestar servicios del Estado, para producir riqueza del sector privado. Gracias. 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 Gracias.